que es la que hay cubrillo le saludo a su amigo el bar torre ustedes saben este week en la acción de gracias que seguimos celebrando que no tenemos que trabajar estamos cogiendo los relax y estoy aquí haciendo este videito porque quiero hablar de algo que reportó lucha libre online con mi panita michael morales torres de lucha libre online cuando michael reporta que doble doble volvió a pagar los derechos de las siglas o del nombre y si doble que significará podrá y si doble un regresar al panorama tendrá doble doble y planes de desaparecer en este y meter a y si doble estará doble y buscando para el contenido hardcore para competir con las luchas que nos tira de vez en cuando es y doble como esa lucha en pareja entre el fin y pentagon y los jamblos los jambos donde usaron las tenis con tachuelas que era que era doble doble y moverse hacia lo extremo una vez más para competir con ese público que le gusta lo extremo sólo queda esperar a ver corillo pero a mí en lo personal al bar torre no le gustaría que eliminaran en este pero usted se imagina que la misma wwe esto es lo que lo que al bar torres más le gustaría con esto de las siglas de easy doble es que trajeran nuevamente el título hardcore que le dieran un respeto al título hardcore que no fuera simplemente un campeonato para los mid carters que nunca van a llegar a nada y los ponemos a luchar en luchas al cual entretenidas para darle algo como hicimos con hardcore holi toda su carrera como hicimos con al no perdón en el ruido de los desordenados de mi magio este yo lo que haría sinceramente traigo la división alcohol una vez más al main rostel y creo saco enseño traigo una vez más el easy w title pero esta vez representando lo que era el título hardcore de wwe pero llamándose el easy w champion el extreme championship wrestling championship sea el luchador más extremo de wwe es quien puede cargar este título y va a ser un título de importancia no lo vamos a tratar como basura esa es la opinión del bar torre eso es lo que yo creo que deben hacer con la sigla easy w traer un título de easy w donde sea para luchas arco a luchas extremas pero nada déjeme saber su opinión de le like y como siempre digo corillo